de última hora, Kir Castillo se encuentra en un accidente en la colonia Loma Real de Torreón, donde arrollaron a un motociclista que en este momento está siendo llevado a la Cruz Roja Mexicana. Kir, cuéntanos qué ocurrió. Adelante, buen día. Muy buenos días, Ángel. Hacemos contacto de nueva cuenta. Como bien ya lo adelantaba, nos encontramos al oriente de la ciudad de Torreón, justamente en la colonia Loma Real, ya que en la intersección de la calle Loma Alta y la avenida Bromo se registró este accidente, donde una pareja de motociclistas resultan lesionados. En el lugar ya se encuentran paramédicos de la Cruz Roja, así como también elementos de protección civil, asistiendo justamente a esta pareja que, bueno, pues se identificaron, Ángel, como Humberto Olivares y Alejandra Saucedo. De acuerdo al conductor de esta motocicleta, señala que al circular sobre la avenida Bromo con dirección de oriente hacia poniente, el conductor o chofer de una unidad de taxi le cierra el paso, Ángel, y es por esta manera que terminan proyectados contra el piso. Y justamente, bueno, pues de esta situación se presentó aproximadamente hace 10 minutos. Ya se encuentran los paramédicos de la Cruz Roja canalizando la situación y, bueno, pues seguramente van a trasladar a estas personas a un hospital para su valoración médica. Y, bueno, comentarte que en el lugar se encuentra también el chofer de una unidad de taxi quien, al ver justamente el accidente, pues colocó su unidad de frente para evitar que los vehículos que transitaran o se desplazaran con rumbo hacia el poniente pues generaran otra afectación ya que quedaron tendidos prácticamente sobre el asfalto, Ángel. Y, bueno, pues vamos a tratar de platicar con el chofer que les asistió. Muy buenos días, caballero. Comentó que usted vio cuando pasó el accidente. Sí, nomás venía yo y ya estaban tirados cuando venía yo. ¿Qué le comentó el conductor de la motocicleta? Un taxista se le había cerrado y lo tumbó. ¿Viene con su pareja, verdad? Sí, sí, esa es la señora. ¿No le supo comentar cómo era la unidad? Nada, únicamente que le cerraron. No, nomás que era un taxi. El taxi. Ok, muy bien. ¿Usted colocó su unidad de frente para evitar? Sí, para que no los aventaran, no se los llevaran. Ok, muy bien. ¿Su nombre, caballero? Carlos Ramírez. Gracias, don Carlos. Bueno, Ángel, ahí está la situación. Ya los paramédicos de la Cruz Roja también atendiendo a la señorita para tardadarla. Y, bueno, pues verificar su estado de salud, Ángel. Donde comentan que el chofer de una unidad de taxi le cerró el paso y posteriormente a esto se dio la huida. Recordarás, Ángel, muy cerca del lugar donde nos encontramos fue a una cuadra el accidente donde una unidad de la policía municipal terminó pues arrollando a un vehículo donde pues viajaba una persona adulta con sus nietos. Y, bueno, pues tal vez sea en ese lugar donde se puedan apreciar también las cámaras de seguridad y, bueno, posteriormente dar con el responsable de este accidente, Ángel. Muy bien, pues sí hay algo de preocupación por parte de los paramédicos. Están ya poniendo en la camilla a la pareja de este motociclista que también resultó lesionado. Él ya está en la ambulancia. Vemos una mujer vestida de rosa con una mochila. ¿Ella quién es, Kirk? Seguramente es uno de sus familiares, Ángel, ya que luego de arribar pues tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Humberto Olivera. Quien mencionó que ya había dado aviso a sus familiares y también pues a las autoridades a través del sistema de emergencia 911, Ángel. Esperemos que las personas que resultaron lesionadas de este accidente se recuperen y no tengan heridas de consideración. Gracias, Kirk, por esa información. Regresamos contigo más adelante. Vamos a la pausa comercial con las imágenes que nos dan nuestros compañeros integrantes del escuadrón Vialquil Castillo. Y Cris en Marúa, vamos al corte. Tenemos más en Telediario Motino. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.